Bueno, mis queridos hermanos de Abre Hispana, en esta oportunidad tenemos la finalidad de hacer la remodelación del baño este completo. Vamos a trabajar el día de hoy solamente con la iluminación. Vamos a hacer el retiro de toda esta armazón de aluminio y estas láminas de acrílico. Y vamos a hacer la instalación de láminas de drywall con iluminación de lámparas de 6 pulgadas que son empotradas. Acompáñenme en este video a ver qué tal nos sale la primera parte. Ok, en la primera parte de este proyecto lo que tenemos que hacer es primero retirar las láminas acrílicas del techo viejo y de esta manera entonces comenzar a desarmar el techo completo. Una vez que retiramos todas las láminas de acrílico del techo, tenemos que hacer el retirado del armazón de aluminio que queda en el techo instalado. Él tiene unos tornillos en cada unión y en la parte de la pared pero por dentro, o sea, antes de moverlo. En este armazón hicieron una instalación diferente ya que en una de las partes como que no terminaba de ajustar a la pared y utilizaron silicón para poderlo terminar de pegar a la pared. Y eso dificultó un poco el retirado de este armazón. Una vez que pude despegar el armazón de la pared fue entonces cuando lo pude bajar. Yo puse una caja de cartón en la parte de afuera del baño y empecé a desarmar el armazón en la parte de adentro. La mayoría de las personas cuando hacen estos trabajos siempre quieren que los contratistas o las personas que están haciendo los trabajos ensucien lo menos posible la casa y al mismo tiempo hagan el menor ruido posible. Entonces yo prácticamente lo desarmé todo completo dentro del baño y luego lo saqué para la caja de cartón y de esa manera sea más fácil el botado de los escombros o del material que ya no se va a usar. Una vez retirado todo el material viejo entonces se comenzó la instalación de la nueva estructura de aluminio que va a soportar las láminas de drywall. Ya las medidas yo las había tomado y de esa manera pues simplemente llegué con el tubo doblado y cortado de una vez. Yo comencé por la parte de la puerta o sea la entrada del baño y luego procedí a pasar para el área donde está instalado el lavamanos. Pero no había diferencia entre comenzar por el lado derecho o comenzar por el lado izquierdo simplemente fue así como decidí comenzar. Y entonces con un nivel y tomando como base las estructuras del drywall internas fue que puse los primeros tornillos que iban a soportar el armazón y una vez que terminó el instalado del armazón entonces paso el nivel del láser para estar seguro de que todo quedó alrededor al mismo nivel para hacer la instalación de la lámina de drywall. Esa parte del lavamanos es la parte un poco más complicada porque es donde pasan las tuberías de agua entonces es donde hay que tener más cuidado a la hora de hacer cualquier perforación en el drywall. Y estar seguro a través del escáner de metal y a través del láser de que no vamos a hacer ninguna perforación donde no es recomendada hacerla. Una vez que salimos de esa área entonces terminamos de instalar el armazón nuevo de aluminio en lo que resta del baño. Cuando vamos a hacer el terminado de la instalación del armazón es cuando hacemos la unión de aluminio con aluminio y ahí yo pongo tornillo arriba, tornillo abajo y también doblo un poco la lámina para que quede bien ajustada a la otra lámina que llega en este caso. Una vez que hago la transversal pongo unos soportes también internos para que no haya ni movimiento ni nada por el estilo y de esa manera quedamos mejor. Ya con todo el soporte de aluminio nuevo puesto en el techo o el armazón entonces me dispongo a echarle la pega que se necesita para poner la lámina de drywall en la primera parte del baño o sea la lámina de drywall más larga. Del lado del lavamanos la sujeto con una tabla mientras que del otro lado hago los ajustes necesarios. Ahí tuve que cortar un poco porque la pared estaba un poco más metida y la lámina es completamente derecha. Una vez que la logro sostener y sujetar en cada esquina entonces es cuando me dispongo a meterle tornillos y después a enmascarar los tornillos con masilla. Puedo empezar a tapar todo lo que es grietas y uniones con masilla y cinta entre la pared y el drywall en toda el área. Esto normalmente tarda aproximadamente unas 6 o 8 horas en secar si la capa es fina. El grosor de la capa se definirá de acuerdo a las imperfecciones que tengan la pared y también que se creen al hacer la instalación de la lámina de drywall entre la cinta y la pared. Yo enmascaro o enmasillo de una vez todo porque así le voy ganando tiempo a que el material se vaya secando y de esa manera no tardo tantos días en terminar la instalación de este proyecto. Y por supuesto mientras que esto va secando nosotros seguimos avanzando en el proyecto. Aquí mido la lámina de drywall en donde van a estar los huecos donde van a estar las lámparas y mientras que la masilla va secando yo voy avanzando en la perforación de donde van a estar fijadas las lámparas que van a estar empotradas en cada uno de estos orificios. Una vez que abro los huecos, aquí les muestro todo el sucio que se agarra con la caja donde vinieron las lámparas. Una vez que ya abro los huecos y el techo se está secando, entonces corto la electricidad y comienzo el cableado de las lámparas. Para eso necesito desconectar las lámparas que estaban arriba, los dos tubos largos esos y los deshabilito por completo. Los desarmo bajo las lámparas, los bombillos y esas conexiones eléctricas son de donde sujeto las nuevas conexiones eléctricas que van a servir para las lámparas nuevas. Una vez instaladas las dos primeras lámparas, hago de nuevo la conexión eléctrica para ver que todo funciona de acuerdo al plan y seguir adelante. Volvemos a cortar la electricidad y seguimos instalando. En esta parte pongo un soporte del otro lado también de los ángulos de aluminio para de esta manera poder instalar la segunda lámina. Ponemos pega alrededor de toda la estructura de aluminio que quedó expuesta y entonces nos disponemos a instalar la segunda y última lámina de drywall del baño. Esta la instalamos de la misma forma, la sujetamos por un lado y del otro lado yo con la cabeza la voy sujetando para poder fijarla. Porque es mucho más corta que la anterior y es mucho más fácil de manejar, también pesa menos por supuesto. Cuando uno trabaja con los brazos hacia arriba es complicado, pero si la necesito sujetar para poderle poner un ángulo en la unión entre las dos láminas. Para eso utilizo uno de los armazones que tengo de aluminio o los ángulos que tengo de aluminio y de esa manera me la sujeto en el medio. Y así es más fácil para mí ponerle el soporte en el medio con tornillo y de esta manera comenzar el proceso de enmascarado o enmasillado de la segunda parte del techo. Este enmascarado o esta masilla la pongo más o menos fina para poderle poner la cinta de plástico primero porque puse una lámina de aluminio. Vuelvo a enmasillar o enmascarar y entonces en la segunda parte es cuando le pongo la cinta que utilicé al comienzo del proyecto entre la pared y la lámina de drywall. Que es la que va a servir para que no se note grietas ni nada por el estilo ni unión ni nada, parezca una sola pieza todo completo. Una vez que termino la parte del medio que es la más importante, entonces comenzamos con todo el borde alrededor de la segunda lámina. De la misma forma que con la primera, enmascarar o enmasillar, poner la cinta y luego enmascarar y detallar bien para que quede lo más fina posible y tarde menos tiempo en secar. De esta manera entonces al día siguiente poder lijar, verificar que no quede ningún detalle y de ser así entonces comenzar a pintar. Si queda algún detalle pues simplemente hay que volver a enmascarar, esperar que seque y volver a lijar al día siguiente. En este proceso de enmascarado tómense el tiempo de ser detallista porque esto es lo que los va a diferenciar de otras personas que trabajan con enmascarado o con drywall. Una vez terminada la instalación de la segunda lámina de drywall y el enmascarado, mientras que se seca hacemos lo mismo que en la primera. Abrimos el orificio para la tercera lámpara. El orificio quedó paralelo a las otras dos y ya fue medido de la misma forma que se hizo aquella dos para que no quedara torcido ni nada por el estilo. Una vez que hacemos las conexiones eléctricas, volvemos a poner la corriente a ver que todo funciona de acuerdo al plan y de ser así seguir avanzando. Una vez terminado el enmascarado y la instalación es eléctrica, entonces comenzamos el lijado de todo el material con tres tipos de lijas diferentes. Uno grueso, uno mediano y uno más fino para que prácticamente quede completamente lisa la superficie y de esa manera podamos entonces comenzar a pintar. Para comenzar a pintar lo primero que tienen que utilizar es primer para drywall, de color blanco en este caso porque el techo se va a pintar de color blanco. Pero hay otros colores de primer para la primera capa de pintura que van a utilizar para el drywall. Una vez que pongan la primera capa de pintura y ya garantizado que toda la masilla se ha secado en el techo y está lijado, entonces es cuando nos disponemos a utilizar la pintura que se va a utilizar para cubrir el techo. Como les dije, en este caso es blanco, pero depende del trabajo y de la decoración que vaya a tener. Una vez que hayan tirado la primera capa de primer, entonces utilizan la pintura para hacer dos capas de pintura. Y de esta manera, hasta que no seque, no instalar las lámparas. Lo importante es que seque bien el primer y la pintura, porque instalar la lámpara pues simplemente es poner unas cuñas que tiene hacia adentro e introducirlas dentro del orificio. Y es todo. Bueno, mis queridos hermanos de Oblifana, con esto damos culminación a la primera parte de este proyecto, que era la instalación del panel del techo y la nueva iluminación. En la segunda parte de este video vamos a trabajar todo lo que es la pared y el retirado de todo lo que está dentro del baño. Así que acompáñenme en la siguiente parte de este proyecto para ver qué tal sale. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias. Gracias.